Buscando generar conciencia ambiental en la comunidad ocañera, la empresa de servicios públicos ESPOE se ha realizado capacitaciones sobre el ahorro del agua y manejo de residuos sólidos. En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el sector de los olivos. La empresa de servicios públicos de Ocaña, siempre comprometida con la educación ambiental de sus usuarios, se encuentra hoy realizando una importantísima actividad de capacitación y concientización ambiental en el sector de los olivos. En esta actividad, estamos realizando unas capacitaciones ambientales sobre el ahorro y uso eficiente del agua y el manejo integral de los residuos sólidos. El fin es que los usuarios conozcan la importancia de tener conciencia y los conocimientos para que así se contribuya con el medio ambiente. A fin de que cada vez nuestros usuarios se encuentren más capacitados y con mayor conciencia ambiental. Los asistentes estuvieron muy activos en las diferentes actividades presentadas, resaltando la importancia de las capacitaciones para el cuidado del entorno.